Música Carolina Rojas Núñez, vislumbrando con ánimo el futuro. Carolina Rojas Núñez, vislumbrando con ánimo el futuro. Tenemos tres adecuaciones significativas. ¿Cómo imaginar y poder desarrollar clases virtuales sin internet? Muy difícil porque aquí no hay señal. Los niños disponen de computadoras gracias a la Fundación Omar Dengo, pero no hay internet, no tenemos internet. Entonces el dilema que tenemos es que nosotros trabajamos por WhatsApp. Sabemos que no es el medio oficial, que no es todo, pero es el único medio de comunicación con los chicos. Pero ha sabido sacar provecho de lo que está a su alcance. Ha determinado, por llamarlo de alguna manera, anclar su vida y vocación a la creatividad. Entonces yo tengo mi pizarrita en mi casa y yo comienzo, tengo la donde colocar mi teléfono y yo comienzo a explicarles en la sala de mi casa, en el comedor, y comienzo a explicarles por vía WhatsApp. Yo me pago frente, me grabo y luego mando el video. Antes de pasar a la modalidad de clases virtuales, sus estudiantes llegaban en bicicleta, en carreta o caminando al centro educativo con gran esfuerzo. Que los papás salen a colombiar, no tienen casi tiempo, pero estoy con ellos casi que las 24 horas del día, porque a veces a las 8 de la noche me dicen, papá, vengo llegando de trabajar, ¿me podría explicar esto? Entonces ahora como que tenemos el trabajo doble. ¿Por qué? Porque hay que explicarles a los papás para que el papá le explique al estudiante. Hay que ser fuertes, porque a veces uno siente que uno cae, pero si uno cae, caen los niños también. Nosotros somos el pilar de sus niños, entonces hay que ser fuertes, luchar, y en ese momento no es fácil, no estamos pasando nada fácil, entonces sí, salir adelante como podamos, porque implementar, porque nosotros los educadores todos tenemos esa creatividad, no hay ninguno solo que no la tenga. Algo tenemos una pizca de creatividad que ahora tenemos que explotarla.